Hola chicos, buenos días, bienvenidos a nuestra clase de Escuela Bíblica Dominical. Doy gracias a Dios porque te permite conectarte por este medio, gracias a Dios por la vida de tus padres que te apoyan a seguir conectándote a estas clases de Escuela Bíblica Dominical y pues porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado, ha sido fiel para con nosotros y pues nos concede seguir aprendiendo más de su palabra. Espero que te encuentres muy bien, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Y bueno, el día de hoy pues vamos a continuar con nuestra clase y para empezar pues vamos a cerrar nuestros ojitos ahí donde estés, inclinar nuestra cabecita para orar. Señor y Padre nuestro que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor, te agradecemos Señor por este día más de vida que nos concedes, Señor. Te agradecemos Señor porque usted nos concede Señor los medios necesarios, Señor, para seguir unidos, Señor, aprendiendo más de tu palabra, Señor. Gracias por la vida de estos pequeños, Señor, la vida de sus padres, Señor. Gracias porque usted pone en ellos, Señor, este sentir, Señor, de seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que podamos atesorar tu palabra, Señor, que podamos ser obedientes a tu palabra, mi Señor, y compartirla, mi Señor, con aquellos, Señor, que aún no te han conocido, mi Señor. Agrádate de nosotros en este tiempo, Señor, que toda palabra que salga de mi boca sea solamente tu palabra, mi Señor. Señor, guía y usa, Señor, a todos mis hermanos, Señor, que de igual forma, Señor, enseñan tu palabra, mi Señor. Con el perdón de nuestras faltas te rogamos y te suplicamos esto, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase en el libro de Génesis. Para ello, pues, si tienes ahí tu Biblia a la mano, pues, la vamos a ocupar. Si no, pues, puedes prestar atención a la pantalla, porque, pues, ahí vamos, voy a ir compartiéndote las citas bíblicas. También, si tienes a la mano papel, lápiz, algún color, con el que puedas tomar nota, es bueno que lo tengas para que después, al terminar la clase, pues, puedas compartirla o puedas volver a meditar en ella. Muy bien. Voy a compartir en tu pantalla la clase del día de hoy. Y la clase del día de hoy se llama Dios nos da la comunidad y la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 17, al capítulo 5, verso 24. Pero antes de, pues, ir a estos versículos, vamos a recordar un poco de las clases pasadas. Y, bueno, tú recordarás a Adán y Eva. Ellos fueron creados por Dios en el día sexto. A ellos, el Señor les dio un hogar, que era el jardín del Edén. Ellos estaban ahí. Pero, dice la Escritura, que también el Señor les dio un mandamiento, algo que ellos debían obedecer. Y ese mandamiento lo encontramos en el capítulo 2 del Génesis, los versos 16 y 17. Voy a leerlos. Dice la palabra de Dios. Y este era el mandamiento que Dios les dio a Adán y Eva, que podían comer de todos los árboles que había en el jardín. Pero había uno del cual ellos no podían comer. Pero, tristemente, después, si continuamos leyendo la Escritura, podemos ver que, pues, ellos desobedecieron a este mandamiento. A esto Dios lo llamó pecado. Y, dada la consecuencia de su pecado, el Señor los sacó del jardín del Edén. Y, para que ellos no regresaran, el Señor puso querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, para que ellos ya no pudieran regresar. Y, pues, tristemente, pues, las consecuencias de su desobediencia, pues, fue que fueran expulsados del jardín. Y eso solo fue una, porque, pues, la Escritura nos da otras. Y, bueno, ya que ellos fueron expulsados del jardín y que ellos no podían regresar, pues, recordemos que ellos eran la primera familia. Eran el primer matrimonio que Dios diseñó y que el Señor creó. Y, dado esto que eran matrimonio, pues, después la Escritura nos dice que ellos tuvieron hijos. Hijos que, pues, eran unos bebecitos. ¿A ti te gustan los bebecitos? ¿Los bebés pequeños? Yo estoy segura que sí, porque, pues, son muy tiernos, que por lo general se la pasan dormidos, comen y todos, y todas estas etapas de bebés, pues, suelen ser muy tiernos. Aunque también, pues, también algo cansado. Me dice la Escritura que Adán y Eva tuvieron dos pequeños. Entonces, el primero de ellos se llamaba Caín y el segundo se llamaba Abel. Eran dos bebés, pero ellos no se quedaron bebés. Ellos, al igual que tú, continuaron creciendo durante la etapa de su vida. A grado de que, tanto Caín como Abel se volvieron jóvenes, adultos. Entonces, pero Caín, era muy diferente a Abel. Nos dice la Escritura que Caín se dedicaba al cultivo. Era como algo así como una agricultura de hoy en nuestros días. Sin embargo, Abel se dedicaba a otra cosa. ¿Puedes imaginar a qué se dedicaba Abel? Muy bien, pues, sí. Abel se dedicaba a cuidar ovejas. Era su trabajo. Y nos dice la Escritura que un día, ya entrando en el capítulo 4, si quieres buscar en tu Biblia, nos dice la Escritura que un día ellos decidieron adorar a Dios. Nos dice la Escritura que al ir a adorar a Dios, Caín se presentó delante de Dios con una ofrenda. Y su ofrenda era el fruto que él había cosechado. Más bien, en cambio, Abel se presentó delante de Dios. Nos dice la Escritura en el verso 4 del capítulo 4, dice, Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. O sea, de lo mejor que él tenía. Y así fue como adoraron a Dios y presentaron sus ofrendas. Pero la Escritura dice que Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y debido a esto, Caín empezó a tener pensamientos negativos acerca de su hermano. Empezó a sentir envidia, a sentirse molesto con eso. Porque a Dios le agradaba más la ofrenda de Abel que la de él. Y en fin, empezó a sentir envidia acerca de esto. Pero nos dice la Escritura que eso lo vio el Señor. Y quiso hablar con Caín acerca de esto. Entonces Jehová, Dios, dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tus implantes? Si bien hicieras, no serás enaltecido. Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Esto quiere decir que el Señor le estaba preguntando ¿Por qué se enojaba? ¿Por qué sentía envidia? Que él podía ser capaz de controlar esos sentimientos, esas emociones acerca de Abel. Pero si él se dejaba dominar por esas emociones, pues las consecuencias iban a ser negativas. Nos dice la Escritura que Caín decidió no escuchar este consejo. Y entonces empezó a tramar un plan para hacerle daño a su hermano Abel. Y el daño que él le hizo a su hermano Abel fue tan grave que, pues él mató a su hermano. Caín mató a su hermano Abel. Dado la envidia, dado el enojo que él sentía. Y así fue pues como murió Abel. Por tanto, Dios desechó a Caín. Lo apartó de la familia. Pero, pues las cosas no se quedaron así. Después de esto, Adán y Eva coincidieron otro bebé. Otro pequeño que se llamó Seth. Y después Seth engendró hijos e hijas. Y ellos, estos hijos e hijas, engendraron otros hijos e hijas. Y así fue creciendo la familia. Hasta llegar a ser una gran familia en la tierra. Donde cada quien hacía diferentes cosas. Diferentes trabajos. Hasta llegar a ser una comunidad muy grande. Y en esa comunidad muy grande, pues cada quien tenía diferentes tareas. Diferentes trabajos. Diferentes horarios. Cada quien, pues, vivía de acuerdo a la forma en que tenía. Entonces, nos dice la escritura que también, pues, se dedicaban a hacer diferentes cosas. Como la agricultura, la ganadería. Algunos, inclusive, hasta empezaban a hacer instrumentos. Y, aparte de ello, pues recordemos que, pues, el pecado entró por Adán y Eva. Y debido a eso, pues, las personas ya no podían convivir como antes. Felizmente y sin tener contradicciones. Sino que, pues, empezaron a convivir malamente. Empezaron a enojar. Había tristezas. Peleaban. Discutían. Lloraban. Los niños no podían jugar tranquilamente. Y así iba pasando el tiempo. Hasta que un día, nos dice la escritura, en el capítulo 5, nos comienza a narrar cómo los hombres fueron engendrando hijos e hijas y morían. Y luego otra vez y otra generación y otra generación. Hasta llegar a un hombre. Este hombre se llamaba Enoch. Y la escritura nos empieza a hablar de él en el capítulo 5, versículo 18 al 24. Y nos dice que este hombre nació de otro hombre. Y este hombre se llamaba Jared. El papá de Enoch se llamaba Jared. Entonces, el papá de Jared dice la escritura, que después que gandró a Enoch, vivió 972 años y murió. Y después nos dice que Enoch, siendo de 75 años, tuvo un hijo. Y ese hijo se llamaba Matusalén. Pero después nos dice algo muy importante acerca de Enoch. Nos dice que Enoch vivió 375 años. Y algo muy importante acerca de él es que él caminó con Dios en el versículo 22. Esta es una característica muy importante de Enoch y que la escritura nos deja ver. Porque en ese tiempo, recordando que el ser humano no quería obedecer a Dios y que hacían muchas cosas malas. Pues también estaba Enoch quien buscaba agradar a Dios, quien buscaba obedecer a Dios. Eso es lo que significa caminar con Dios. Obedecer a Dios. Hacer lo posible por obedecerlo en todo cuanto podamos. Y esto era lo que decía Enoch. Imagínate que Enoch estaba en su comunidad y el Señor pues mandaba que hicieran bien a sus vecinos. Pues era lo que decía Enoch, compartía sus alimentos, hablaba con sus vecinos, incluso les hablaba acerca de Dios. Entonces, nos dice la escritura que así vivió Enoch durante todo su tiempo. Pero otra característica muy importante acerca de Enoch se encuentra en el versículo 22. Perdón, en el versículo 23 donde nos dice la edad de Enoch que fueron 375 años. Y en el versículo 24 nos vuelve a repetir, caminó pues Enoch con Dios, es decir, que buscó obedecerle en todo. Y después nos dice que desapareció. Imagínate un día ya las personas que vivían con Enoch, que podían verlo todos los días por las mañanas o por el transcurso del día. Un día de repente ya no lo vieron. ¿Y qué crees que le pasó a Enoch? ¿Se escondió? Bueno, pues la escritura nos dice que Dios se lo llevó. Eso quiere decir que Enoch no conoció la muerte porque Dios se lo llevó directamente con él sin necesidad de morir. Mientras todas las personas tenían un fin de su vida, morían terrenalmente, Enoch no murió, sino que fue llevado por Dios. Y él es un ejemplo de obediencia para nosotros. Como él pues trató en todo el tiempo que él estuvo en la tierra de obedecer a Dios. Y eso nos dice que la obediencia en todo tiempo pues trae recompensa, trae una buena recompensa. Mientras que la desobediencia trae consecuencias negativas, como lo vimos en el jardín del Edén. Adán y Eva desobedecieron a Dios, por tanto tuvieron diferentes consecuencias. Y una de esas consecuencias fue que fueron expulsados del jardín del Edén. Y aparte pues trajeron consecuencias a las nuevas, a las generaciones que seguían. ¿Por qué? Porque las personas ya no podían vivir bien y llevarse bien, sino que el pecado las hacía que sus relaciones fueran malas. Y muy bien. Pero antes de pasar al texto vamos a recordar que pues el pecado es hacer las cosas que no agradan a Dios, desobedecer a Dios. Y a pesar de que nosotros estando aquí podemos ser tentados a desobedecer a Dios, a vivir en una vida que no le agrada. Pues debemos a pesar de nuestra corta edad aprender de la vida de no, como dice la escritura, que caminó con Dios. Y a pesar de nuestra corta edad podemos ser, tener y buscar el caminar con Dios, aún aunque sean más pequeños. Buscar agradarle a Dios en todo lo que hagamos y donde estemos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Hacer lo que Dios manda. Si el Señor nos ha mandado que no mintamos, pues buscamos no mentir. Que no robemos, pues buscamos no robar. Que obedezcamos a nuestros padres, a nuestras autoridades. Pues obedecemos a nuestros padres. Esto es caminar con Dios. Pero pues sin duda alguna habrá momentos en que seamos tentados a no hacerlo. Y que inclusive pues podamos fallar. Que pues por ahí digamos alguna mentira. Que pues nos cueste trabajo no obedecer a nuestros padres. Y cuando eso pasa, pues la escritura nos dice que podemos venir a Dios en arrepentimiento y pedirle perdón en oración y apartarnos de ello. Porque el Señor es compasivo. Y Él es bueno y escucha nuestra oración y nos perdona. Ahora vamos a repetir nuestro texto que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 29. Que dice, es necesario obedecer a Dios. Este texto pues creo que ya lo hemos repetido muchas veces. Y es necesario, como dice la escritura, que lo meditemos y que lo recordemos y que lo repitamos constantemente para que no se nos olvide. Y podamos relacionar la importancia de obedecer a Dios. Vamos a repetir una vez más nuestro texto que dice, es necesario obedecer a Dios. Hechos 5, 29. Muy bien, espero que te aprendas el texto y que pues la próxima clase pues podamos repetirlo. Voy a dejar de compartir la pantalla. Aquí está. Muy bien. Pues este es el texto del día de hoy. Espero que puedas aprenderlo, que puedas meditar en él y que podamos vernos en la siguiente clase. Que puedas recordar lo que hemos aprendido aquí y lo que implica para nuestra vida. Que podamos ser intencionales, que podamos, a pesar de que tú estás pequeño, que puedas recordar que la obediencia a Dios es buena, es agradable, que tiene buena recompensa. Y que a pesar de que a veces podamos fallar, debemos venir en arrepentimiento, debemos pedirle perdón a Dios en oración rápidamente, tan pronto como nos demos cuenta que hemos fallado. Y muy bien, esta sea la clase del día de hoy. Para terminar, pues vamos a orar. Así que inclina tu rostro, cierra tus ojitos porque vamos a orar. Señor y Padre nuestro, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, mi Señor, te agradezco por la vida, Señor, por la salud, Señor, por concedernos, Señor, aprender, Señor, tu palabra, por concedernos, recordar, Señor, que lo que es grato delante de usted, Señor, como requiere de nosotros nuestra obediencia, Señor. Señor, como aunque, pues a pesar de que no somos obedientes al cien por ciento, Señor, hubo alguien que sí fue obediente, Señor, y es tu hijo Jesucristo, Señor. Y por tu hijo Jesucristo, Señor, nosotros podemos venir a ti, Señor, en arrepentimiento, Señor, y saber, Señor, que usted es bueno, Señor, y nos perdona, Señor, por la obra de tu hijo Jesucristo, mi Señor. Señor, sea con cada uno de estos pequeños, Señor, ayuda en sus hogares, Señor, si hay necesidad, Señor, sea con sus padres, dale sabiduría para guiar sus vidas, Señor, y guárdanos, Señor, en lo que resta de este día, mi Señor, y que podamos adorarte, Señor, en todo lo que hagamos, mi Señor, con el perdón de nuestras faltas, te rogamos y te suplicamos esto, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, amén. Muy bien, espero verte en la próxima clase, que estés bien, Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.